Señores, retornamos a Revista Tele15, aquí como ustedes sabrán siempre hay un programa fuera del aire, pero muy interesante, pero llegamos ya a nuestra entrevista central y vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de salud sobre todo de un órgano en el cual el común de los dominicanos no tenemos mucha información y es un órgano vital para el desenvolvimiento del cuerpo y para alargar nuestras vidas, sobre todo. Vamos a conversar con el doctor Ignacio Bengoa, quien es nefrólogo y además es el coordinador de trasplante del INCOR. Así que les damos la bienvenida esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Daniel, Ana Mercy. Doctor, bienvenido. Dar la oportunidad de hablar de este tema tan importante, que es la prevención de las enfermedades renales. Es decir que el 14 de marzo es el Día Mundial del Riñón y por eso el INCOR, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, de lo cual yo soy coordinador, hacemos un hincapié de dar la importancia, de saber cómo prevenir, porque esta enfermedad, déjeme decirle, que se manifiesta cuando ya está muy avanzada. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima, fíjense esto, qué problema de salud. Del 10 al 12% de la población del mundo sufre de algún grado de enfermedad renal, algún estadio. Y el estadio final de la enfermedad renal, que se llama insuficiencia renal crónica terminal, va a necesitar una terapia de sustitución renal, que es hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante, si no el paciente fallece, que es una enfermedad de alto costo. A propósito de esas estadísticas, doctor, en República Dominicana, ¿cómo andamos a nivel de este tipo de enfermedad? Porque, lo digo por personas cercanas, que me han manifestado situaciones con el tema del riñón. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están las estadísticas en República Dominicana al respecto? Muy bien, Daniel. Mira, estos son datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología, que es un levantamiento. Actualmente, en la República Dominicana hay aproximadamente 5.000 pacientes recibiendo terapia de sustitución, o hemodiálisis, que son 4.000, y 1.000 en diálisis peritoneal, ¿correcto? ¿Cuántos centros de diálisis, hemodiálisis hay en el país, tanto público como privado? 120 centros. Es importante decir que, bueno, la enfermedad renal ha tenido muchos logros sociales. Actualmente, está cubierto por todo lo seguro la terapia renal, o sea, tanto del seguro contributivo como del subsidiado. Eso es muy importante decirlo, o sea, que eso es un gran logro. Y el hecho, yo siempre he dicho que Abinader, no sé por qué no hace más campaña de eso, de haber incluido al 98% de la población con que sea el seguro subsidiado, cubre. El primero no es Abinader, es lo que maneja en el seguro. No, el Senasa. El Senasa debe ponerlo en su... El subsidiado, él cubrió a todo el mundo, y no solo eso, sino que además de hemodiálisis, ese seguro cubre el trasplante actualmente. Y a nivel de trasplante, ¿cómo estamos? Entonces, a nivel de trasplante, el trasplante, vamos a, para que la población lo entienda, es la mejor terapia que sustituya la función de riñón. Porque el que se trasplanta va a vivir más, mayor supervivencia, menor mortalidad, en comparación a las otras técnicas, y va a tener mejor calidad de vida. Porque un paciente que se trasplanta, todas las funciones de riñón se integran. No tiene que ir a sentarse tres veces a la semana a una máquina, cuatro horas. Y tedioso. No tiene que hacer esa dieta, que son casi imposibles, que bajen potasio, que bajen calcio, que bajen fósforo. Los pacientes en diálisis no pueden beber agua. Imagínate lo que sufren los diabéticos, que es la causa más frecuente, que es el paciente a diálisis. ¿Correcto? Entonces, trasplante. ¿Cuánto estamos haciendo? Bueno, yo te puedo decir que si hacemos una media del 2018 hacia atrás, hacíamos 50, 55 trasplantes. ¿Por año? Por año. En el 2019 se hicieron 86, después vino el COVID, hubo una caída brutal, se hicieron 28, y de ahí hemos venido recuperándonos, 28, 45, 2021, 2022, 61, y el año pasado hicimos 69. Vamos mejorando, lo único que son trasplantes, la mayoría, que eso es un tema también, de donante vivo. Yo veo esa parte, porque cuando usted habla de trasplante, hay que tener una conciencia, o sea, de que tú estés dispuesto, casi siempre lo hace un familiar muy cercano, que no quiere perder a su ser querido, que quiere saber si es compatible para poder donar. Nosotros tenemos ya como país una campaña de concientización que nos diga lo importante que es poder donar, como usted dice, en vivos. También lo hacen muchas personas que firman para que su cuerpo pueda ser para estudio, o para que sus órganos que están buenos le den vida a otras personas. Ana Mercy, mire, usted ha dado la clave del asunto. El milagro del trasplante es por la donación, sin donante no hay trasplante, y para que se logre ese milagro tenemos que crear una cultura, no tenemos esa cultura, se ha ido trabajando el INCOR, pues, con los pocos recursos que tiene, porque eso involucra dinero, una propaganda y educar, pero esta educación debe venir desde los colegios, las universidades, las iglesias, los mismos profesionales. Las ARS pueden también aportar a eso, que bastante dinero busca. Pero hay iglesias y religiones que no permiten ni siquiera una transfusión. ¿Usted cree que van a se concientizar para una donación de un órgano? No hay ninguna religión que esté contra el trasplante. Los testigos de Jehová están contra las transfusiones, pero el órgano, tú lo limpias, va sin sangre y aceptan los trasplantes. No hay ninguna religión, ninguna, lo hemos estudiado, todas apoyan el trasplante. Recuérdense que con ese milagro de una donación cadavérica, muy importante, podemos salvar hasta ocho vidas. ¿Cómo? ¿Cómo mejorar la calidad de ocho personas? Pero hay algo, antes que salgamos del tema del trasplante, que yo como neófito al fin, a nivel de medicina, me he preguntado, si cuando se hace un trasplante, y por eso es que es bueno que usted esté aquí, si cuando se hace un trasplante, por ejemplo, Ana Mercy me donó un riñón, por ejemplo, somos familiares, somos compatibles, me donó un riñón. Ana Mercy se queda con uno. Entonces, ¿por qué yo no me quedo con uno, me quitan el que no funciona y me dejan con uno? Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando un paciente se le daña los riñones completamente, va a morir por una complicación de esa pérdida de esa función, ¿no es verdad? ¿Hay que se dañan los dos juntos? Los dos, tiene que ser los dos, porque una persona puede nacer con un riñón, y va al consultorio y se hace una sonografía porque un día le da la barriga y resulta que tiene un riñón y tiene todos los análisis normales. Un paciente puede vivir perfectamente con un riñón. Como uno. Entonces, es muy importante el donante vivo, cuando nosotros vienen a estudiarse, porque tienen un familiar o un ser amado que quiere donarle, la ley, tenemos una ley, 329-98, que regula la donación de vivo, la muerte encefálica y la lista de espera, que es otro tema también. Entonces, uno va, yo quiero donar. Entonces, la ley dice que tiene que ser mayor de edad, tiene que ser compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, y ya nosotros como médicos y en un equipo de trasplante multidisciplina, estudiamos a ese paciente para ver que esté sano completamente y que el hecho que le va a donar vida a su familiar, esa persona va a hacer su vida normal. Ok. O sea, que uno puede vivir perfectamente con un riñón. Con un riñón. Con un riñón. Ahora, claramente, hay que estudiarlo. Ese paciente que quiere ser donante no puede ser hipertenso, no puede ser diabético, no puede tener el pie de los riñones, no puede tener sangre en la orina, no puede tener proteína en la orina, no puede tener obesidad, debe de ser regulado. O sea, tú sabes, no que no se le permite, pero tiene que ser, ¿sabes?, moderado, no ser un alcohólico. No es para sacar qué. Medicamentos o usar el estupefaciente por decir drogas. Lo que quiero decir es que, imagínate, el que vive con un familiar está enfermo y quiere darle vida. Eso es una cosa maravillosa. Ahora, vuelvo y digo, todo programa de trasplante se desarrolla con los donantes cadavéricos. Ok. O sea, el donante cadavérico. El donante cadavérico es esencial. Después de la pandemia, la donación cadavérica ha ido, disminuyó, estamos repuntando, ¿no? Pero sí, por eso es muy importante cambiar ese chico, tú sabes, la donación como algo solidario, algo de amor, algo altruista. Por ejemplo, se da el caso de que yo quiero donarle un riñón a un familiar, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas y es verdad, quiero hacer esa donación. ¿Cuál es el impacto que tiene ese donante cuando acude al consultorio que él está en la disposición y le dice, miren, esto es bonito, esto es una labor de amor que usted está haciendo, pero hay consecuencias. Todo tiene una consecuencia. Mira, vuelvo y te digo, Daniel, es importante conceptuar que el que va a ser donante vivo es una persona sana. Esa persona sana significa que no sufre de nada, que va a vivir su vida. Lo único que, por ejemplo, cuando él dona la cirugía, él se bala a las 72 horas a su casa. O sea, lo operamos, el donante, a los tres días está en su casa. Después viene a los 21 días, por el tema de los puntos, después lo vemos a los tres meses y eso sí, nosotros, por lo menos en mi servicio, donde yo trabajo en Secanot, nos comprometemos que tenemos que verlo una vez al año por un tema de seguimiento, de responsabilidad. Pero fíjate que los estudios dicen, y esto es el provocador, los estudios dicen que los pacientes que donan caen menos en insuficiencia renal crónica terminal que la población general. Y eso es porque le damos seguimiento y una persona sana. Tengo un caso aquí y de verdad quiero compartirlo con usted. Lo había visto en las redes sociales y ahora me lo hacen llegar. Un pulmón para salvar una vida. Se llama La Noticia. Y es la joven Grisleini Arias que hizo un llamado al presidente de la República y a la primera dama para que le ayuden a gestionar y lograr el trasplante de pulmón que necesita para salvar su vida. La paciente utiliza diariamente un medicamento de alto costo llamado Esbriet, vendido en los Estados Unidos y Colombia a un costo de 5 mil dólares. Es tan costoso, sobre todo es una joven oriunda de San Luis y está afectada de fibrosis pulmonar que la tiene convalesciente a la espera de un donante que le pueda realizar, para poderle realizar este trasplante urgentemente. Muy bien, Ana Mercy. Mira, como yo decía que había logros importantes sociales en la parte renal, todavía nos falta. En la República Dominicana, lamentablemente, el trasplante de hígado, el trasplante de corazón, el trasplante de médula ósea, el trasplante de páncreas, no están cubiertos por la Seguridad Social. Se está haciendo un levantamiento a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social para ver los costos para incluirlo. Si el trasplante renal está cubierto completamente, por eso quizás. Ahora, lamentablemente para esa chica, el trasplante de pulmón no se hace en el país todavía. En la historia, en el mundo del trasplante, se desarrolla el trasplante renal, hablamos de trasplante de órgano sólido, porque se hace de córnea, que es un tejido, aquí se hace mucho córnea. Después viene hígado, corazón, páncreas y por último viene pulmón. De momento no se ha hecho nunca un trasplante de pulmón en el país. Si se han hecho corazón, si se han hecho hígado, si se han hecho páncreas, médula ósea, que son los trasplantes de los pacientes con leucemia, y obviamente córnea porque es un tejido. Entonces, esa chica que no hacemos en el país ese trasplante, la única opción sería que con una ayuda del gobierno, ella sea trasladada, estamos viendo las imágenes, ella sea trasladada a un país donde se pueda hacer esta... Estados Unidos. Estados Unidos, o ella dice Estados Unidos o Colombia en el artículo. Ejemplo, tenemos el mismo caso con los trasplantes pediátricos de hígado, que no tenemos el personal, se están formando, hay un convenio con el que se vayan a formar en Argentina, pero ahora mismo hay un convenio con Argentina, por ejemplo, los trasplantes hepáticos pediátricos se trasladan a Argentina y se realizan. Sí, hay que mejorar, hay que seguir mejorando. Tú sabes, el tema del trasplante es un tema necesario porque, vuelvo y digo, los pacientes renales tienen una terapia que sustituye la hemodiálisis, yo lo mantengo vivo, pero los trasplantes de corazón, hígado, pulmón, si llegan a un estado ya terminal, se mueren, esperando. Por eso la agonación cadavérica es tan importante, porque salva a sus pacientes. Y hay urgencia cero, no sé si han visto las películas que es típico, el primer riñón o el primer órgano que salga de cualquier lugar del país, le toque su urgencia cero, que es porque se están muriendo. Yo me formé en España y yo llegué a ver hígados, o sea, pacientes que lo estábamos en intensivo, muriéndose, como se dice, a chorro ahí, y nosotros dializando, y sale el hígado, se trasplante y es un milagro, todo se mejora, increíble. Doctor, sin embargo, cuando yo hablaba de conciencia y usted hablaba de pacientes vivos que hacen la donación, muchos al final de su vida escriben y autorizan a la familia a donar los órganos que estén buenos, pero nosotros no tenemos esa conciencia, porque nosotros hemos sido formados en una religión X o en una creencia en el universo, o en lo que sea, otros amamos, adoramos, creemos en Dios, porque eso es lo que, y en esa parte las donaciones no están incluidas. No se te habla de qué importante sería que si yo no puedo ver, otra persona sí pueda ver, si yo no puedo respirar normal, pues otra persona sí puede hacerlo. ¿En qué momento las autoridades van a tener la conciencia de llevar a la formación educativa el valor de donar vida? Cuando usted dona un órgano, dona vida. ¿Cuándo nosotros podremos pasar esa barrera? Porque, quieras o no, es una barrera que impide tener la conciencia que necesitan los médicos para darle vida a otro ser humano. Dona Mercia, mire, lo que usted dice, vuelvo y digo, eso es crear la cultura, ¿no? Entonces nosotros, el INCOR, como instituto, fíjate, hemos tratado de que ese tema se hable en el colegio, que esté en la literatura primaria, porque los niños son muy educadores a los padres, ¿no? Pero no ha pasado una cosa increíble, que estamos a punto, lo hemos hablado con el ministro de Educación, estamos a punto y lo cambian. Y entonces hay que volver. Ah, cambian el ministro. Cambian el ministro. Hay que volver. No ha pasado. Hay continuidad de Estado. Entonces, cuando llegue el otro ministro, hay que hablarle, explicarle, y eso es una situación. Pero sí, claro, tenemos que esa cultura tiene que venir desde el colegio. Sí, doctor, pero ustedes tienen que pedir un chelito al presidente para hacer una campaña que nos permita a muchos de nosotros y ser parte del INCOR. El director del INCOR, el doctor Morales, que es uno, yo digo, que es el padre de la coordinación de trasplante de nuestro país. Él siempre hace la referencia, para que ustedes me entiendan, el presupuesto del INCOR, para que ustedes me entiendan, es lo que cuesta un trasplante de hígado en Estados Unidos. El presupuesto entero. Ay, mi madre. Y con eso él tiene que formar a los médicos, educar, promocionar. Le vamos a dar un abrazo a mi amiga Elsie. Exacto. Ya te entiendo. Y fíjense ustedes, cómo estamos luchando y tratando de crear esa cultura, porque miren, yo que lo vivo, yo lo vivo diario. Pero espérese que Daniel dio un dato importante y aquí podemos nosotros hacer algo. Si nosotros no quejamos tanto de la ARS, la parte educativa de la salud, quizás pudieran asumirla, porque muchas de estas informaciones médicas y de ese cuidado no nos llegan, es porque no hay una campaña que nos concientice. Yo recuerdo como asmática que la primera vez que yo vi una escuela en Estados Unidos que tenía un letrero que decía, esta escuela está libre de asma. Yo llegué encantada. Yo escribí una columna que nunca nadie leyó del sector salud. Entonces, ¿podrían ustedes quizás hacer lo mismo? Sí, bueno, te digo, el INCOR va a los colegios, va a las universidades, educa, forma a los mismos médicos, hace congresos, actualiza a los médicos de trasplante. O sea, es un esfuerzo, pero esto es una cosa en conjunto de todo el mundo para lograrlo. Doctor, mire, y quería decir algo de la ARS para que ustedes vean algo más provocador en cuanto al trasplante renal. El trasplante renal es más barato que tener un paciente en hemodiálisis. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, viven con mejor calidad de vida y es más barato. Claro. Entonces, las ARS quieren que trasplantemos a todos. Doctor Ben Goga, trasplantenme a todo el mundo. Tenemos 5.000 pacientes recibiendo terapia que deberían trasplantarse, pero ¿cuántos pacientes caen todos los años en ese estado de insuficiencia renal y necesitarían una terapia? Se estima que entre 170 a 200 por millón de habitantes, 2.000 pacientes. Entonces, 5.000 y 2.000 pacientes todos los años cayendo en esa enfermedad terminal. Claro. Entonces, preventivamente, uno que tiene su órgano sano, ¿cómo cuidarlo? Excelente. Aquí vamos. Que uno cree. Claro, lo más importante, mi misión como médico, es que ningún paciente llegue ni a diálisis ni a trasplante y que viva su vida sana, ¿no? O sea. Prevención. Entonces, lo que se recomienda es, bueno, estudiarse por lo menos una vez al año todos los pacientes que sean de riesgo para desarrollar insuficiencia renal. ¿Quiénes son esos? Todo paciente a medio de 50 años, porque la edad hace que uno vaya haciendo una falla renal o vaya perdiendo función renal. Los pacientes hipertensos, diabéticos deben hacerse un chequeo. Los pacientes que hayan tenido un familiar con una enfermedad renal, hay enfermedades genéticas. Genéticas. No, enfermedades autoinmunes, en sentido general, eso debe de hacerse un chequeo por lo menos una vez al año. Ok. Temograma, creatinina, examen de orina y tomarse la presión. Ok. Después, se recomienda, muy importante, una dieta bajista en sal. Nosotros los nefrólogos no nos gusta la sal, para nada, la sopita y todo eso sazón a la basura, todo natural. ¿Sospita? Eso a la basura. Muy importante, Daniel, miren, no automedicarse. Este país es una cosa terrible, nos encantan los medicamentos del vecino. No automedicarse. Hay medicamentos que son sumamente nefrotóxicos, que dañan los riñones. Ejemplo, el diclofenac, el imiprofeno. Yo tengo pacientes en diálisis, el enantium. Es un medicamento bueno, pero no tomarlo como vitamina. Que ayudan en una cosa, pero... No, porque la gente se lo toma con esa necesidad. Gracias a Dios, yo soy alérgico a todo lo que usted mencionó ahí. Ok, no automedicarse. No automedicarse. Hacer, miren, controlar la presión, controlar el azúcar, controlar el colesterol, no tener una vida sanitaria, caminar por lo menos 30 minutos. El agua, ese es un tema importante. Miren, yo el agua siempre le digo que tiene que ser recomendado por un especialista, porque un paciente que tenga una enfermedad renal avanzada, una enfermedad del hígado, una enfermedad cardíaca, no puede beber ocho vasos de agua. Sí, pero el que esté sano, el que esté sano. Ahora, el que esté sano, entre seis a ocho vasos de agua al día, al día, se recomienda. Yo la que el agua de coco es buena para eso. Bueno, ese es otro. Y digo, no te de agua de coco con alquitiga. Ah, Daniel, mira, usted ha dado otra, esa pregunta es súper importante. Claro, sobre todo, porque es que su idea de campo que él trae. No, está muy bien. Esto es muy importante para la población. Los pacientes con insuficiencia renal, con enfermedad renal, está prohibido el agua de coco. Ah. Mata al paciente. ¿Por qué? Porque una de las funciones del riñón es controlar los electrolitos. Entonces, el agua de coco tiene muchísimo potasio. Y lo que, pero lo que estamos buenos... Entonces, un paciente con insuficiencia renal se toma un agua de coco y le sube el potasio y el potasio produce arritmia y puede morir por un arritmia. Ah, no. Doctor, usted trae una foto para el final. ¿Trae una foto, doctor? Ah, no la tengo aquí, pero me la están pidiendo. Antes de finalizar, por favor, las autoridades que quieran comunicarse con Grisleini Arias, que también es una escritora de libro, tiene una trayectoria compartida, una de sus sobres, una emprendedora. Pueden llamar al 809-773-5561. Yo le recomendaría a ella que llamara al INCOR, que el Instituto de Coordinación Central, a ver si le pueden buscar una salida, buscar una ayuda. O sea, que llame al INCOR o a las páginas, porque a ver si se le produce una salida a través del director y ayuda. No, eso tiene que ser a nivel de Estado. Porque hay conexiones. Y el caso de ella, como tiene que ser a nivel de Estado, pues es mucho mejor. Bueno, ahí yo tengo una amiguita voluntaria, la voy a usar ahorita. Doctor Bergoa, gracias por traernos luz sobre este tema que es muy importante. Venga más a menudo, doctor. Pero cuando ustedes le quieren, cuando me inviten. Y que está creciendo a nivel de salud en la población, lamentablemente de manera negativa, porque tenemos muchos casos de personas con insuficiencia renal, casos de personas que están en un estado crónico ya, que necesitan un trasplante urgente, y que nosotros no tenemos la información suficiente para lidiar con el tema de los riñones. Así que gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos por la sintonía. Mañana, compromiso, 8 de la mañana, Digital 15, Revista Telequip.